Tres miembros de una misma familia fueron asesinados a machetazos en la finca La Fe, ubicada en el sector El Platanal, a unos seis kilómetros de la cabecera municipal de San Onofre Sucre. Las víctimas fueron identificadas como Hernán Cobos Tarras, Eugenia Beltrán Guzmán y Orleida Beltrán Méndez. El hecho ocurrió a tempranas horas de este viernes 25 de agosto, cuando las víctimas apenas se levantaban. De acuerdo con la información preliminar, el homicida sería el excompañero sentimental de Eugenia Beltrán Guzmán, quien llegó a la finca huyendo de él. Al verla, el hombre irrumpió en el lugar de manera impestiva y la atacó con un machete. Sus padres, Hernán Cobos y Orleida Beltrán, trataron de defenderla pero también fueron asesinados. Las personas del lugar escucharon los gritos pero nadie pudo hacer nada para detener al agresor, quien huyó con rumbo desconocido. Por su parte, la Policía Nacional informó que se está adelantando una investigación para dar con el paradero del homicida. El hecho causó conmoción en la comunidad que repudió este acto de violencia.